Buenos días, muy buenos días con todos, particularmente con las niñas, con los niños. Realmente para nosotros como gobierno municipal es un gusto enorme poder compartir con todos, especialmente con ustedes que son el presente y el futuro de Piñas fundamentalmente, con la señora vicealcaldesa, compañero concejal en representación de todo el cuerpo de edilicio, las bellísimas reinas, la bellísima reina de Piñas, Carlita, la reina Jessy, que esperemos disfrutar juntos de este evento y de todos los que el gobierno municipal organiza y que han contado gracias a ustedes con un marco esplendoroso de público. ¡Así! ¡Eso! ¡Déjame la cinta de patina! ¡Tú y Alexis! ¡Y levanta! ¡Den brazos! ¡Ella ahora llora! ¡Más fuerte! ¡Ella ahora linda! ¡Bien! ¡Primida y la mano de la guarda! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien se lleva el premio! ¡Uno solo vueltas! ¡Si lo vengan! ¡Un, dos! ¡Amigo! 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 ¡Geatrisa, geatrisa, chicos! ¡A ver! ¡¿Quién se lleva el premio! ¡Aquí está la mano! ¡Gracias, Francis! ¡Ya mueren, mueren! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quién gana, quién gana! ¡Quién gana, quién gana! ¡Vamos, vamos, metrisa! En la línea blanda tienes que reventar el globo. ¡Rapidito! 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 ¿Qué pasó? ¡No!